¿Dónde están los dominicanos en el mundo en 2023? El Instituto de Dominicanos en el Exterior, el Index, acaba de publicar la actualización de su informe anual sobre los dominicanos del exterior. Hagamos un recorrido por la estadística de dominicanos en el exterior en cada región del mundo. Empezamos en América Central y el Caribe, donde podemos encontrar casi 5.000 en Costa Rica, 1.500 más que en 2022. También hay 5.000 a 6.000 en las islas holandesas de Curaçao, Aruba y las Islas Virgenes de Estados Unidos. En Panamá hay una comunidad de casi 9.000, 2.600 más que en 2022. Pero la más grande comunidad del Caribe es en Puerto Rico, con más de 54.000 dominicanos en 2023, pero 5.000 menos que el año pasado. ¿Eso significará que los dominicanos están huyendo a Puerto Rico? En cuanto a las más pequeñas comunidades de esta región, hay menos de 150 dominicanos en los países centroamericanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Belice. Viéramos ahora a Sudamérica. En toda esta región hay solo 44.000 dominicanos contados. Las más grandes comunidades son, en orden ascendente, Guyana Francesa con 1.600 dominicanos, Brasil con 2.000, 600 más que en 2022, Argentina con 6.000, Venezuela con 11.000 y Chile que tiene la más grande comunidad de dominicanos en Sudamérica con casi 20.000 personas. En comparación, hay menos de 150 dominicanos en Ecuador, Bolivia, Paraguay y Surinam. Ahora, atravesamos el Océano Atlántico para llegar a Europa. ¿Dónde están los dominicanos en Europa y cuántos son? Bueno, hay dominicanos en todos los países de Europa. Las más grandes comunidades son, Austria y Bélgica con 3.000 personas, Reino Unido con exactamente 4.000 dominicanos, en las montañas de Suiza son 5.800 dominicanos, 12 menos que en 2022. Entonces, ¿sería posible que algunos dominicanos hayan decidido dejar Suiza realmente? Es también posible que estos 12 afortunados obtuvieran la nacionalidad suiza y entonces no estén en los censos más. Después tenemos más de 6.000 en Alemania y 8.600 dominicanos en Francia, con 200 más que en 2022. Hay también 17.000 en los Países Bajos, 20.800 en Italia y casi 200.000 en España. Como pueden imaginarlo, es el país en Europa con más dominicanos. En España, la mayoría de los dominicanos están ubicados en Cataluña, con casi 40.000 personas y Madrid con más de 60.000. Los dominicanos son la séptima comunidad de hispanos en España, detrás de los cubanos que son solo 5.000 más. Es interesante notar que el 66% de estos dominicanos en España son binacionales dominicanos españoles y el 90% han llegado a España en los últimos 23 años. Otro dato que ha llamado mi atención es que es increíble que en Grecia, donde hay entre 1.000 y 5.000 dominicanos, el 84% de los dominicanos por allá son mujeres. ¿Dónde están pasados los hombres dominicanos en Grecia? ¿O puede ser que estén todas casadas con griegos? Dígame en los comentarios si tienen más información sobre este dato curioso. En cuanto a las comunidades más pequeñas de Europa, podemos notar menos de 150 dominicanos en cada uno de casi todos los países de Europa del Este. ¿Y cuántos son los dominicanos en Asia, Oceania y África? Bueno, están solo 2.753 dominicanos en estos continentes. El informe del índex no da el detallado por país, pero he investigado con mis otras fuentes y he encontrado más de 200 dominicanos en el país de los canguros, por ejemplo. Por fin hemos llegado al continente que esperaban. En América del Norte hay 132 dominicanos en Bermuda, 4.000 en México, más de 22.000 en Canadá y uno en Groenlandia. Lo más increíble es que no hubo ningún dominicano en Groenlandia en el informe de 2022. Entonces es posible que una valiosa persona se diga Ya me voy por allá a propagar la cultura dominicana en esta isla inhospita. Ahora, él o Elia necesita una compañera porque no se siente solo. Por fin, llegamos a Estados Unidos, donde podemos encontrar 2.400.000 dominicanos. Es la más grande comunidad de dominicanos fuera del país del mundo, y por lejos. Son solo 3.000 más que en el informe de 2022. Los dominicanos son también la quinta comunidad de hispanos en Estados Unidos, detrás de los mexicanos, boricuas, salvadoreños y cubanos. Los estados con más dominicanos son, en quinta y cuarta posición, Pensilvania y Massachusetts, con ambos casi 200.000 dominicanos. En tercera posición, los dominicanos en Florida, con 300.000 personas. En segunda posición, son los de Nueva Jersey, con 370.000, casi 20.000 más que en 2022. Y en primera posición, los dominicanos de Nueva York, con 907.000, pero 30.000 menos que en 2022. Entonces, ¿es posible que los dominicanos estén empezando a huir de Nueva York hacia los estados vecinos, como Nueva Jersey y Pensilvania, donde la población de dominicanos aumenta? Analizaremos si la tendencia se confirma en el próximo informe el año próximo. Por fin, terminamos con la más grande comunidad de dominicanos del mundo, que está en el estado de Nueva York, pero más precisamente en el condado del Bronx. Aquí hay 338.000 dominicanos, es decir, el 23% de la población total del Bronx, o casi una de cada cuatro personas. En comparación, los dominicanos son menos de 1.500 en cada uno de los grandes estados del medio oeste de Estados Unidos. En total, hay casi 3 millones de dominicanos en el exterior de su país, lo que representa el 20% de todos los dominicanos. Es una de las diásporas más grandes en porcentajes de toda Hispanoamérica, junto con Venezuela y El Salvador, que también tienen alrededor del 20% de su población en el exterior. Díganme en los comentarios si estos datos les ofrenden, y sígueme para más datos increíbles.